Sí, ¿cómo está Tarija? A esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil allá en la tierra de Chapaca. Está Spencer Torrejón. Spencer, adelante. Gracias. Estamos en el día 14 de cuarentena total en la ciudad de Tarija. Acá, pues, las calles lucen vacías. Están todavía con algunas personas que se trasladan a sus puntos de trabajo. En este caso estamos hablando de la gente de limpieza, de la gente de la policía, de las Fuerzas Armadas. Y, bueno, gente que tiene autorización para circular por las calles de acuerdo a la terminación de su número de cédula de identidad. Ese es el panorama que le mostramos desde el centro de la ciudad de Tarija. Ahí la gente también opta por trasladarse en bicicletas ante la falta de vehículos. Bueno, con calles vacías, la ciudadanía tarijeña todavía continúa acatando al pie de la letra la cuarentena total. Hasta el momento solamente se han presentado un caso positivo de COVID-19 en esa ciudad. Sería reflexión, ¿qué es? ¡Gracias!